Aquí estoy haciendo un motepillo, bueno aquí se dice motepillo, es mote, no sé cómo le digan en otros países, pero este de aquí, este granito aquí, se dice mote, le hice un refrito de cebolla, se hace generalmente con cebolla blanca, de ramita, pero yo no tengo, entonces solo tengo colorada, y pues bueno, eso es lo que estoy haciendo. Bueno, estoy adelantando también el arroz, porque no quiero mañana batallar, te estoy haciendo el arroz, esto es la merienda prácticamente, ya es la noche, quería grabarles un pedacito, porque mañana tengo mucho que hacer, mañana tengo que lavar, mañana tengo que limpiar la cocina, quiero limpiar estas partes de aquí, miren. Estas partes de aquí, acomodar todito, todito eso, aquí estos son los botecitos de la miel, bueno son de café, pero los reutilizan y ponen miel, entonces esos botecitos quiero llenarlos, quiero miren, acomodar todo eso, limpiar eso, porque también es, se llena de grasa aquí, y también quiero limpiar esta, estas partes de aquí, miren, aquí se ve la grasita de esta. En las puertas de los muebles, en las puertas de los muebles, y también quiero limpiar aquí, también está feo, y pues bueno, quiero limpiar eso, quiero limpiar esta parte de aquí, también quiero limpiar. Vean, esto de aquí quiero organizar, miren, o sea, esto es, por lo normal está así, pero voy a, quiero limpiar los cajones, miren, o sea, es lo que yo tengo aquí, viene. Vean, está desorganizado, y quiero este, les quería mostrar, este es el desengrasante que mi esposo compró, aún no lo ocupo, y como les dije que quería ocuparlo, pues aún no lo ocupo, ese es el desengrasante que quiero ocupar, miren. Pero es de, es otro, es un desengrasante como para acá, me dijo que también se utiliza para aquí, para la cocina, y que lo mezcle con agüita, entonces lo quiero ocupar para limpiar estas partes de aquí, de la, de aquí arriba de la cocina. Quiero limpiar aquí también, miren, no tengo platos, pues tengo limpia la cocina, entonces voy a hacer eso, y pues, si ya no grabo nada ahorita, ya nos vemos mañana. Ah, miren, les quería mostrar aquí, le eché los huevitos, porque se echan huevitos, y ya vamos a comer ya, miren, así va. Hola, mi amor, hola, mi amor, hermoso, precioso, de la madre, buenos días, buenos días, diga mi amor, oficialmente tengo cinco meses de nacido, diga. Por ahí anda mi bebé, ya lo estuve cambiando, anda con una chompa de su hermano, entonces aquí está, bueno, lo que tengo que hacer es, un poquito, tengo que doblar esta ropa, organizar estos pañales de mi niño, y pues, bueno. Hola, papi, saluda. Hola, amigos, hola, mamí, buenos días. Y pues, aquí estamos, miren, aquí el día está precioso, ha salido el sol, bastante, bastante, no sé por qué siempre se hace esto, esta parte de aquí, como que entra agua para adentro, pero bueno. Ya voy a abrir las ventanas para que se oree lo que es el cuarto, también quiero limpiar las paredes, esta parte de aquí, pero bueno, vamos a iniciar el día, y pues voy a desayunar con mis niños. Aquí ando, aquí ando, aquí ando yo con el precioso, miren, aquí ando con mi trencita, estuve limpiando el día de ayer este, el espejo, esta parte de aquí, porque sí que se llena de polvo, pero tengo que hacer muchas cosas. Mira qué hermoso, miren. ¿Qué inventaste? La nave, le mando, le mando un poco. Miren, qué lindo ese precioso, ya cumplió cinco mesecitos, ya tiene cinco mesecitos mi bebé, el de acá ya tiene siete y el de allá ya tiene tres. Así que, bueno, eso es lo que voy a estar haciendo, y pues ya nos vemos. Ay, ay, hay que aprovechar, hay que aprovechar el sol, porque si se va el sol, está lloviendo en las tardes, y está haciendo, y perdón, te vas, y está lloviendo en las tardes, y está haciendo sol en las mañanas. Pero bueno, ya nos vamos a desayunar. Acá lo dejé tan desorganizado, miren, les dejé limpia la cocina. Bueno, en lo que cabe recalcar, casi limpia, pero miren, no está tan sucia. Sí está limpiecita la cocina. Por acá, no más que ellos ya desorganizaron, como siempre, pero bueno, ya es lo que voy a estar haciendo, y ya después voy a limpiar o encargarme de esto. Y pues voy a comenzar aquí a ordenar lo que es la parte de la sala, voy a empezar a sacudir lo que es los muebles, y después me voy a encargar del piso. No había tanto desorden, solamente había juguetitos de mi niño pequeñito, del bebé, llevarme las cosas a su lugar, y pues ordenar los sillones y darle una barrida. Una barrida express, porque no saqué los muebles, no barrí debajo de ellos, pues porque no tenía mucho tiempo como para hacer una limpieza profunda debajo de ellos. Entonces, voy a recoger, ordenar, llevarme todo lo que no pertenece. Por lo general, siempre dejamos las chompas que nos sacamos. Acá hace frío, por lo regular siempre andamos con abrigos, porque hace frío, o cuando salimos. Mi esposo también deja las chompas, entonces bueno, me voy a llevar todo eso en la parte de arriba a ordenar, y después me hago cargo de lo que es la mesa. La mesa tampoco está desordenada, simplemente hay una que otra vitamina o remedio, y nada más. Vamos a hacernos cargo de ello, vamos a barrer debajo de igual de la mesa, así también solamente una pasadita, no de manera profunda, porque si no después mi niño se me despierta y ya no me deja hacer mucho. Ella no me deja cuando ya se despierta, ya no quiere estar solito, quiere que esté amarcadito, o quiere que esté con él. Entonces, bueno, voy aquí a limpiar la mesa también, y después voy a traer lo que es el camino de mesa, para ponerlo aquí en la parte de la mesa, porque hace rato que ya no lo ponía, entonces lo voy a poner también a este, al caminito de mesa, para que se vea un poquito más presentable la mesita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya barrimos por aquí, ya barrí la parte de la sala, voy a ver si arreglo la parte de allá de la cocina, los platos, y me voy a poner a lavar, yo ya me bañé y me hice un chorizo acá arriba, para que no me esté estorbando el cabello. Mi hijo ya está dormido y mis otros niños están arriba. El día de hoy es miércoles, y pues no pasa la basura, ayer me olvidé de botar la basura, o mis esposos olvidé de botar la basura, con todo mañana jueves ya pasa la basura, y pues ya él ya, entonces ya barrimos, quiero mostrarles. Miren, ya acabé grabando, ¿se acuerdan que en un video les mostré que ya había arreglado, bueno, que había movido los muebles? Pues ya los moví, y el otro lo tenía aquí, pero mis hijos en esta parte de aquí, pero mis hijos en este de aquí se saben columpiar, y me da miedo que se vayan para atrás, entonces lo puse aquí, miren. Entonces lo puse ahí, y me falta solo subir esto de aquí, y miren, se me cayó todito los muebles de ahí. Mi amor, cuidado, el bebé está dormido, y mi bebé ya está durmiendo, entonces ya me falta solamente esto de ahí, barrer la sala, perdón, la cocina, y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los días para mí son muy ocupados, siempre ando haciendo algo, siempre estoy, siempre uno creo que está siempre en la cocina, en la sala, uno deja limpio la parte de arriba, pero ya, bueno, yo en mi caso casi ni subo, en la mañana ya no subo, ya en la tarde más o menos subo a lo que son las habitaciones, ya paso toda la mayor parte del tiempo aquí abajo, en la sala, en la cocina, y lavando. Estos días he estado saliendo porque mis hijos van a entrar a la escuelita, y pues como mi esposo casi no tiene permiso en su trabajo, tengo que estar yo ahí, como quiera en lo que son las responsabilidades también de eso, fui a matricular ya a mis niños, fui a matricular a los dos, porque los dos este año van a entrar a la escuelita, o en el pequeñito, porque el otro ya estaba, entonces fui a matricularles, a dejar papeles, a hacer cola, a hacer fila, a llenar fichas, entonces anduve con el bebé tomándoles fotos, bueno, pero eso no fue en ese día, ese día prácticamente solamente me dediqué aquí a arreglar, sí fui a coger turnos, pero bueno, anduve más así, solo turnos, ya después sí ya tuve que hacer cositas, por eso este video me ven con diferente ropa, pues porque grabé un poquito un día, otro poquito otro día. Perdón, ahorita estoy editando y mi bebé está con sueño, entonces voy a ver si le doy de comer mientras edito el video, se pone lloroncito cuando tiene hambre, cuando tiene sueño. Bueno, aquí ya estoy, voy a terminar de, bueno, empezar a lavar los platos, y yo como siempre los ordeno primero para poderme a lavar, y también voy a lavar el escurridor de los platos, ya le hacía falta una lavada, voy a tratar de lavarlo con un cepillito porque a veces queda feito por aquí, entonces voy a echarle cloro también, voy a limpiar las paredes y echarle cloro a lo que es el lava, al escurridor de los platos para que quede todo limpio. Voy también a limpiar los muebles de cocina de la parte de abajo. Vamos a la tienda, vamos a ver si compramos, voy a apagarle el agua y la luz, mi esposo me manda a apagar y aquí se paga en unos lugares, ¿eres por aquí? Y nos vamos. Cierra la puerta, papá. Puedes cerrar la puerta de aquí, pero despacito, eso, bien despacito, ya. Despacito, despacito. Eso, muy bien, vamos. Voy a ir con la abuelita. Ya le abriste. Ya le abriste. Ya le abriste a mi mamá. Chao. Ya le abriste. Gracias por ver el video. 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 Gracias.